Hola, bienvenidos a nuestro nuevo vídeo trimestral de cartera modelo de valores disponible en sala del inversor, sala del broker y sala del TV. En estos vídeos comentaremos una selección de valores preferidos por parte de los expertos de BS Análisis. Como siempre, destacamos nuestras principales carteras. La cartera 5 Valores España, la cartera 5 Valores High Yield, la cartera de pequeñas y medianas españolas y la cartera 5 Valores Europa. Empezamos con la cartera 5 Valores España. Esta cartera está compuesta por 5 valores españoles que destacan por su momentum de mercado. Sin cambios, desde nuestra anterior publicación conformarían, por tanto, esta cartera IAG, Celnex, Bank Inter, Inditex y ACS. En 2023, nuestra cartera sube un 23,5% en absoluto y tiene un comportamiento muy superior al índice de referencia en el cómputo del año. De entre los 5 valores mencionados, destacamos en esta ocasión a Bank Inter, donde el riesgo de incremento en el coste de depósitos, Mayor de Bank Inter, que en otros bancos, dado el perfil de sus clientes, le ha llevado a caer un 10% en el primer semestre, siendo el farrerío rojo del sector. Asumimos en nuestras estimaciones que el tipo de remuneración del pasivo se normalizará progresivamente a lo largo de 2024, lo que podría impulsar al valor. La otra cartera reducida de valores españoles sería la 5 valores HAYE. Esta está constituida por acciones con una elevada capacidad para mantener y o elevar el dividendo. En esta ocasión sale la cartera Viscofang y Entrendesa, donde siendo las dos defensivas vemos menos soporte en Viscofang. Conformarían, por tanto, esta cartera CaixaBank, Iberdrola, Repsol, Aena y Endesa. A pesar de una remuneración positiva en 2023 del 9,3%, queda por debajo del comportamiento del índice de referencia. Entre estos valores destacamos en esta ocasión AENA, donde el principal punto de atención está puesto en el área comercial y, más concretamente, en la editación de las tiendas de duty free en Madrid y Barcelona, que esperamos se resuelva de manera favorable antes de agosto. Además, cuenta con una elevada solidez operativa, donde no vemos riesgo a la remuneración al accionista. Para terminar ya con las carteras españolas, tenemos la cartera de compañías de pequeña y mediana capitalización. Esta se encuentra formada por un máximo de 10 valores, donde creemos que el potencial de revalorización es muy elevado. Sale la cartera FCC y Viscofang y damos entrada a Talgo y Ebrofruz, respectivamente. La cartera replica el comportamiento agregado del IBEX, con una rentabilidad similar en 2023. Dentre los valores mencionados anteriormente destacaríamos a Talgo, que tras la reciente adjudicación de la ampliación del contrato de 56 trenes con la Deutsche Bank, viene a corroborar que la compañía cuenta con un producto comercialmente válido para mercados desarrollados. Y ya por último, nos presentamos la cartera 5 valores europea, compuesta por nuestras 5 principales apuestas dentro de las compañías pertenecientes al Eurostox 50. Sale en la cartera el EVMH, que puede verse penalizado por las recientes dudas en el sector. En su lugar, damos entrada a SAP, un valor con un elevado grado de resiliencia y situación financiera saneada. Conformarían esta cartera actualmente Vinci, SAP, BNP, Safran y Pernorca. La selección de valores ha permitido que la cartera bata el índice de referencia en un 4,6% en 2023, gracias a subidas del 20,5% en lo que va de año. De los valores de nuestra carrera europea, en esta ocasión profundizamos en SAP. La revisión al alza de Objetivos 2025 creemos que reducirá la desconfianza de los inversores en su cumplimiento a medio plazo. Además, SAP se beneficia cada vez más de una mayor resiliencia del negocio, donde el 82% de las ventas son recurrentes y de una situación financiera saneada. Veliosas cualidades para un entorno macroeconómico difícil. Y como los criterios SG no están reñidos con la rentabilidad, queremos en último término destacar que nuestras carteras tienen un rating claramente superior al índice. Con todo, esperamos que os haya gustado nuestra selección y esperamos veros en nuestro próximo vídeo. Disfrutad del verano y recordad, todo el mundo puede tener suerte, pero cuanto más sabes, mejor inviertes.